...el actual de Brasil, ven... ¡Juana! 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 Bueno, primero, la combinación de canciones me pareció muy interesante, fue como llevando desde un principio más tranqui hasta, bueno, final, el tema de KDA de... Ah, perdón, ¿estás diciendo? Ah, ok. Y ya está. Ahora, el canción de KDA, fue un crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!